Más de mil muertos, otros tantos heridos, son los datos de la violencia en el fútbol, una violencia que en los últimos años tiene nombres y apellidos, jóvenes violentos, hooligans, ultras. Desde que en 1920 en el estadio de Ibrons Park de Glasgow el fútbol se cobró su primera víctima, la historia está salpicada de imágenes como estas. ¡Círalo, Círalo, 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 Círalo! Al principio se buscó en la marginación social y la falta de alicientes de la juventud, la razón que explicaba tanta violencia. Ahora todo es mucho más complicado, rasgos fascistas, racistas y xenófobos, ideología nazi, un cóctel explosivo al que nadie encuentra límites. ¡Círalo, Círalo, Círalo, Círalo! La temporada pasada en España acudieron a los estadios 12 millones de espectadores, de ellos cerca del 20% eran jóvenes. De esos 40.000 menores de 25 años que cada fin de semana acudieron a los estadios, solo una minoría pertenecía a grupos organizados. El Ministerio de Justicia e Interior tiene reconocidos 30 grupos potencialmente conflictivos. ¡Comberberá, medico de marea! ¡Comberberá, medico de marea! ¡Comberberá, medico de marea! De las tres muertes violentas registradas en los estadios con sus alrededores, solo una fue producto de enfrentamientos entre jóvenes radicales. Barcelona, 13 de enero de 1991, horas previas al encuentro Español Fútbol Club Barcelona. Home, es posible que hi hagi, pero nosotros ya te'n dit abans que anem a animar y si cala anar a sac amb aquella colla de fills de putas, va. Pero en principio no tenemos pensado atacar a pericos, pel sol fet de ser pericos. Ahora, con las brigadas, si vienen, nos encontrarán. El Español va a ganar, va a ganar y vamos a matar a todos los puestos nois. Sureda, eres un hijo de puta, lo digo por la tele, me va a fugar a tu novia. Así, chaval, el Español. Arriba España, hombre. El Español es el mejor y puta Barça, chaval. ¡Puta Barça, hombre! ¡El Español! ¡El Español! ¡El Español! ¡El Español! Cuatro horas más tarde, el joven Frédéric Riquier murió apuñalado en el centro de Barcelona. Su único delito fue llevar una bufanda con los colores de su equipo, el Español. Tres años después, el juez condenaba a 70 años de cárcel a José Luis Romero, miembro de Bois Osnois y responsable directo de la muerte de Riquier. Los jóvenes ultras españoles se contagian poco a poco de la fiebre que se extiende por Europa. Han encontrado en la xenofobia, el racismo y la ideología fascista sus mejores argumentos. Afortunadamente, solo son una minoría. Esto es una circunstancia, ¿por qué? Porque somos los ultras signos posicionados. Eso es una cuando andan las tachuelas que no... No hemos hecho nada. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Tú perteneces al bolso y tal, ¿vale? Sí, la bolsa y el centro de aquí en Madrid. ¿Y quién más han tenido sus antecedentes, no? Sí, un 15 o así. ¿Encuentamos el mundo así, el más fuerte? Pues una pelea que tuve con un SAR y, vamos, él me iba a dar con un puñado americano y yo la apuñalé. Y yo no la quiero apuñalar, pero al final salió así la cosa y la apuñalé. Algunos de estos grupos son financiados desde la sombra por los propios clubes. Algunos presidentes subvencionan a los radicales a cambio de apoyo personal y aliento en las gradas. Algo que la Comisión Antiviolencia del Senado, tiempo atrás, trató de desenmascarar sin ningún resultado. Cada año en España se dedican 200 millones de pesetas solo al control de grupos ultras. 200 millones para evitar que haya más muertes. 200 millones para unos jóvenes que se deslizan jornada tras jornada por el filo de la navaja. ¡Istralo! 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 ¡Istralo!